Fundamentalmente lo que queremos destacar por parte del gobierno es que hemos hecho el mejor esfuerzo para llegar con esta propuesta, siempre trabajando con responsabilidad al análisis de los planteos del gremio y en la elaboración de la propuesta, porque consideramos que en un marco de crisis como el que atraviesa la provincia, debemos asumir esta negociación paritaria con responsabilidad, tanto para mantener la estabilidad salarial del empleado público, que eso ha sido una de las prioridades, sino también para garantizar que el Estado pueda seguir cumpliendo con todos los servicios esenciales. Bueno, hemos hecho una mejora sustancial a la propuesta anterior, levantamos el porcentaje del básico, ofrecimos un 24,5% en dos tramos, mantuvimos el adicional de centro de salud, mantuvimos el adicional de guardia, mantuvimos el adicional de especialidad, pero agregamos en esta oportunidad un adicional de actividad crítica para todo el personal que trabaja en hospitales, es decir, a partir de ahora, todo el personal que trabaja en hospitales va a cobrar actividad crítica. También hicimos una modificación a la propuesta anterior que tiene que ver con pagar adicional centro de salud para las delegaciones de OCEP. Y mantuvimos la propuesta anterior en el tema de concursos, y hemos hecho, propusimos un cronograma de pases a planta, que había dejado debiendo el gobierno anterior, nosotros hemos presentado un cronograma para terminar, digamos, y cumplir la ley en el pase a planta de las personas que habían quedado de la paritaria anterior, del 2015. Yo creo que ATE está en una posición realmente irracional, pidiendo un 40% y no aceptando ni teniendo diálogo con el gobierno para intentar obtener mejoras salariales, y creo que Ampros sí ha recepcionado la propuesta y nos ha propuesto un cuarto intermedio para el viernes para poder consultar esa propuesta con sus afiliados y ver si se acepta o se rechaza. Este es el máximo esfuerzo que el gobierno puede hacer, no va a haber una propuesta mejoradora de esta la próxima audiencia el viernes. En el régimen 27 confiamos en que Ampros pueda aprobar la propuesta y el jueves tenemos la audiencia por el régimen 15 y veremos si ATE vuelve a rechazar o acepta. ¿Y si vuelve a rechazar, está la posibilidad del decreto, como había dicho el gobernador en su momento? Efectivamente, existirá la posibilidad de decreto.